Como parte del proyecto Comunidades Inclusivas y Sostenibles en América Latina, CISAL, realizado desde hace cinco años en el occidente antioqueño por la Federación Canadiense de Municipalidades y la Industria Minera Colombiana, se han financiado 34 proyectos sociales y emprendimientos que benefician a 569 personas en Frontino, Santa Fe de Antioquia, Cañas Gordas y Buritica. Es gracias a esto que Sara Pérez, coordinadora del programa CISAL en Antioquia, destaca a Continental Gold como un buen aliado en el territorio. Para nosotros Continental Gold es un actor clave, es un aliado importante en el desarrollo, en el desarrollo integral del territorio. Pensemos en nuestro país, pensemos en lo que nos une, una iniciativa de la Asociación Colombiana de Minería.